Hola, estamos con Brenda acá en la cuchillería, es la 193. Brenda, ¿qué tienen de especial tus cuchillos? Hola, ¿cómo están? Bueno, nuestros cuchillos son la acero damasco, el mejor acero en cuanto a la boca del cuchillo. Tenemos diferentes mangos, por ejemplo, eso es madera paca. Este es un deba, es un cuchillo que se usa para aves y pescados y también para de boner, porque hay muchos más frijos. O sea, que hay cuchillos para cada ocasión. Así es, por ejemplo, este es el cuchillo chef, un cuchillo muy versátil, en cuanto a vegetal y carne, muy liviano, acero damasco, lo pueden notar en las formas que hay en hoy. Te hago una pregunta, porque ustedes están acá en la feria, ¿hay algún precio especial? No, estamos manejando los mismos precios que en nuestro punto físico. ¿Pero los puedes atender, Brenda? Claro que sí. Ok. ¿Cómo se comunica en tu ántico? Nosotros estamos ubicados sobre la carrera 15 con 80, esto es cerca a Unilago. También nos pueden encontrar en Instagram como La Cuchillería. Ok. Qué rico, Brenda. Muchas gracias. Muy buen producto. Bueno.